El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcet, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macía, anunciaron la creación del programa Ventanilla, con el cual aproximadamente 60 mil inmigrantes podrán tener la residencia. No vamos a construir muros, vamos a construir puentes y protegeremos a toda la gente de Los Ángeles, los inmigrantes, las mujeres, los estudiantes, las familias. Además, la secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que pese a la coyuntura que se pueda presentar con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la relación con Los Ángeles es sólida. También anunciaron la celebración del Año de México en Los Ángeles 2017 para reflejar la importancia de México en esa ciudad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se transportó en metro desde la estación Hidalgo hasta Bellas Artes, acompañado de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Al terminar el recorrido, Miguel Ángel Mancera entregó a su homóloga de París una placa con un boleto del metro con su perfil enmarcado en un cristal. Esta fue una de las actividades con las que inició la Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes del C40, en la que participan alcaldes de todo el mundo. El evento fue inaugurado a las seis de la tarde y busca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y trabajar los compromisos acordados con miras al año 2020. La caravana con las cenizas del expresidente cubano Fidel Castro inició su recorrido en la Plaza de la Revolución en La Habana. El cortejo fúnebre conformado por siete coches recorrerá toda la isla y terminará el próximo domingo en Santiago de Cuba. Al terminar el recorrido de casi mil kilómetros, los restos de Fidel Castro reposarán en el cementerio de Santifigenia, cerca de la tumba del líder de la independencia cubana, José Martí. El Senado será el nuevo dueño del Teatro de la República que está ubicado en Querétaro. Hoy el presidente del Senado, Pablo Escudero, firmó un compromiso para pagar cien millones de pesos a la Fundación Josefa Vergara por el teatro que fue escenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Era de una fundación y entonces ahí fue cuando decidimos hacer un esfuerzo por contactar a la fundación y por ver las posibilidades reales para poder adquirir justamente este bien inmueble que tiene tanta y tanta historia. El Senado utilizará el Teatro de la República como una de las sedes de los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917 a celebrarse el próximo 5 de febrero. Niños de una escuela primaria en Los Mochis, Sinaloa tomaron clases usando cascos de construcción, béisbol y hasta de motociclistas. El 14 de noviembre se dañó el techo de uno de sus salones. Ante la falta de atención de las autoridades, hoy los niños y maestros decidieron utilizar estos cascos para llamar la atención y manifestar su miedo de asistir a la escuela. Estrategia dio resultado y personal de protección civil acudió al lugar para revisar los daños. La directora ya informó que la próxima semana las autoridades de la Secretaría Estatal de Educación comenzarán las reparaciones. Permiso, Ciro.